Se manda pelo a tu marido, que te pinta su bendito Y le dice en la tu vida Ay, ¿qué le voy a hacer? A este hombre que se queda un garante en mi sol Si esta va con mi vecina, se mata con mi prima Porque amiga mi sobrina, mi compañero que no lamento Ay, ¿qué le voy a hacer? A este hombre que se queda un garante en mi sol Si esta va con mi vecina, se mata con mi prima Porque amiga mi sobrina, se sabe que como abeto Que las buenas muchachas, tengan cuidado con las historietas Que luches por ahí Cuando me fui al mercado, todo el mundo me miraba Aquí está ya la corduda, así todos murmuraban Debería una vecina, se mata todo el todo Tu marido se abandona, tu marido es abandona Ay, ¿qué le voy a hacer? A este hombre que se queda un garante en mi sol ¿Qué, qué, qué? Si esta va con la pollera, con la tía para vera Con la chanta verdureira, con la gordo de otra manera Ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo? Y esta banda es una pollera, con la gira paradera Con la chanta verdureira, con la gordo de otra manera Ay, ¿qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo? ¿Qué le voy a hacer a este hombre que se crea un galán del mundo?